En español, por favor. Sí, ya lo sé, ya la había visto esa. Hola, hola, hola. Bienvenido a los cursos de cabaña de chompetes. Nos perdimos demasiado la escuela, así que queríamos traerla de vuelta. ¿De verdad? Hoy haré el papel de maestra. Puedes llamarme señora Repollo si quieres. Sigamos con ello, ¿de acuerdo? Ok. No puedo esperar a aprender cosas nuevas hoy. Yo también. ¿No estás emocionado, papá? Dejé la escuela primaria para poder trabajar en la carnicería. Eso es extremadamente deprimente. Explica todo hasta ahora. ¿Está callado porque no quiere parecer tonto? Ustedes tres son terribles susurrando. Nunca aprendieron sus voces interior, papá. Repollo te mira a los ojos. No hay preguntas tontas o respuestas incorrectas hoy. Los cursos de cabaña de chompetes están diseñados para que aprendas de forma pasiva. Tu cerebro es avena en este momento, ¿verdad? Estos cursos serán perfectos para eso. Eso es correcto, cebolla. ¿Y la mejor parte? No hay humanos tontos para interrumpir nada. Preguntas por humanos muertos. Los fantasmas no son reales, tonto. Preguntas sobre... ¡Es suficiente! No hay preguntas sobre fantasmas hoy. Guárdalo para un apestoso espiritista. Tengo un clásico de pan de maíz para ti. ¿Cuál es la comida favorita de los fantasmas? ¡Pran-bu-esa! Necesitas conseguirle a Pan un libro de bromas. Estos juegos de palabras son patéticos. Que comience el aprendizaje. Decides escuchar a los chompetes. Aunque tienes la sensación de que algo más está en juego. Para la primera lección, hablemos de ese horno desagradable. Uno de nosotros fue horneado en una base de galletas. Tiraste la mitad sin dudarlo. La vida humana es completamente desechable para ti. ¡Es suficiente! Yo... Parecía haber perdido mi lugar en el programa de enseñanza. Hablemos del caldero en su lugar. El primer caldero descubierto se remonta a la edad del bronce. Que tuvo lugar de 3100 a.C. a 300 a.C. ¿Es 3100? No sé. ¡Oh, Kevin! Ah, mierda. Retrocedí. Puedes ver un caldero en la famosa obra de arte, el Jardín de las Delicias. Donde un hombre pájaro está usando uno como una corona mientras come y caga a la gente en un infierno debajo. ¡Diablos! No querría caer en un infierno. La mayoría de nosotros fuimos colocados en este caldero, guisando durante un día entero. El olor era tan desagradable. Se quedó en todas las sábanas de la cabaña. Absolutamente repugnante. ¿Frambuesa? Necesito hablar contigo un minuto. En privado. Los dos salen turbiamente hacia el dormitorio y cierran la puerta tras ellos. ¿Puedes escuchar a Repollo masticando a Frambuesa? ¿Cuál de otro nombre para los repollos de... ¿Cómo? ¿Cuál es otro nombre para los repollos de Bruselas? ¿Niños envueltos? ¿Pan? Ni siquiera era un juego de palabras. O una broma. Fue más como un estancamiento. Repollo y Frambuesa se unen al grupo de nuevo. ¿Frambuesa? ¿Hay algo que te gustaría decir? Sí, Repollo. Has cometido crímenes contra la humanidad. Eres un azote en esta tierra. Enviado para castigarnos. Repollo puede perdonarte. Pero yo nunca lo haré. ¡Guau! ¡Mírala ahora! Con esto concluyen los cursos de cabaña de Chompetes. ¿Has aprendido algo esta vez? Sí, o simplemente holgazaneaste. ¿Ya lo recuerdas? Acompáñame en el agua hirviendo alguna vez. ¿Realmente afloja la carne de esos huesos viejos? Justo en ese asqueroso horno. No hay más que un gran montón de cenizas en el horno. ¿Has visto este cuchillo? ¡Diablos! Lo suficientemente grande como para partir al repollo en dos. Todavía hay sobras aquí. Rebusca. Las reglas son diferentes para las personas que mueren en la cabaña. Todo el que lo haga conocerá bien la cocina. Los afortunados están muertos cuando son cocinados. Los otros... Los demás nos han contado lo que les hiciste. ¿Cuántas generaciones murieron brutalmente a tus manos antes de que te rindieras? ¿Fue tu artritis lo que te detuvo? ¿O eventualmente sentiste remordimiento? ¡Es suficiente! Gracias por seguirnos el juego hoy. Fue divertido. Repasar algunos viejos temas. Vamos. Vamos a consultar con la almohada algo de esto, ¿de acuerdo? Hemos hecho tu cama. Dulces sueños. Bienvenido al nuevo juego Plus. New Game Plus. ¿Ok? Este modo tendrá diferentes diálogos, eventos y decisiones que tomar. Anatoly, Gregor y Karin comenzarán con tres corazones cada uno. Aprovecha esta oportunidad para maximizar tus relaciones. Te recomendamos encarecidamente que crees un archivo de guardado manual ahora mismo para este modo más corto. Desafortunadamente, María no estará disponible para maximizarla. Lo sentimos. Gracias por jugar con Game Companion. Se pedimos que haya disfrutado de la experiencia. ¿Por qué María no? Oh, casi lo olvido. ¿Modo pesadilla? ¿Modo jumpscare activado? Es una broma. No, no, no. Puedes sentir que alguien se acerca. Despierta. No, 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 no. No, 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 no. Ya no puedo seguir fingiendo. Siempre alegre. ¿Cómo podría estarlo? Fui la última en morir. Intentas responder, pero en su lugar te da un ataque de tos. Entonces más fuerte. Puedo ver tu vena yugular bombeando. Elige tus últimas palabras cuidadosamente. ¿No encuentro la fruta intimidante? Lo siento, Rina. Lo siento, Rina. ¿Sí? No te creo. Pruébalo. Deshaciéndote de papa. ¿Haces eso? Ya estamos a mano. Deshacerte de papa podría ser una decisión fatal. Franca ha engañado antes. Bien. ¿Quién se va papa de la cabaña? Ok. Fantástico. Cumple con este compromiso y sé social con los demás. No vuelvas a caer en viejos hábitos. Karim, Anatoly y Gregor. Nos mantendrán vivos. Lo prometo. Lo prometo. Ya, es desde acá, desde que se va. Todo el mundo ve como María sale de la cabaña. El silencio es ensordecedor. Ok, 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 ok. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cooking Companions. Dos. Después de que los tres se van a la cama, finalmente tienes una oportunidad de usar el baño. Se apagó la vela. La vela ya estaba apagada. Agarra ciegamente en el suelo hasta que buscas una linterna en el rincón. La vela ya estaba apagada. Esta bañera es asquerosa. Necesitará más que un limpio fuerte para quitar estas manchas. Notas una nota debajo de la bañera. Ya, esto es lo mismo. Es la misma nota. Esto. Alguien olvidó reponer el papel higiénico. Más que repugnante. Verdaderamente, el LA es LA, ¿no? Cosa más alteradora que has visto. Con menos interés, decides salir del baño. ¿Y por qué me quedé ahí todo el rato? Hora de sorprender a los demás. Sacas una chuleta de carne y empiezas a cocinarla en el horno. Se está acercando. ¿De dónde has sacado eso? Ignora la pregunta de Green. ¿Qué es ese olor? Se levanta del sofá. Ya es lo mismo, ¿no? Pregunta. Mira, sé que dijo que era broma. Pero lo de modo jumpscare me dejó pegado. Ahora, si voy con Anatoly. Yo volvía. Lo que hice. Fui con Anatoly. Hablé con él. Regresé. Y acá abajo en el mueble. Ah, en el fregadero, ¿no? Estaba la cara. ¿Saltará la pantalla o no? No, me arrepiento de poner los ruidos. Me arrepiento. No, me lancé un jumpscare, güey. Con Anatoly. Voy a ir a hablar con Anatoly. Dejas a Anatoly. Y vas a limpiar algunas cosas en la cocina. Ya. Y ahora sale. Ahora está ahí. Sí, ahí está. Las horas pasan la comida. El hambre. Ya, desapareció. Papá ya no está. Supuestamente. Te despiertas y ves a Grecox mirando por la ventana. Se gira hacia ti. Sin sonreír. Vale. Lo de mirar por la ventana. Echa un vistazo por la ventana. Notas algo a María que está acá. Ahí. Ahí está. Es lo mismo. Todo el mundo se va a sus habitaciones, leen libros y dejen para pasar el tiempo. Te vas a la cama hambriento. María. Algo se está acercando. ¿Era cebolla? Papá. Hora de despertar. Le preguntas a papá dónde están los chompetes. Repollo, cebolla, frambúcea y pan. Se han ido. Solo somos nosotros ahora. Como siempre debió ser. Tu mente finalmente logra olvidar todo lo que pasó. Te quedas dormido otra vez. Todavía hambriento. Oh, shit. Tienes un sueño extraño. Estás bajando las escaleras cuando tropiezas y te caes. Te rompes todos los huesos al caer y aterrizas en el sótano como un redorcido montón de carne y huesos. Los susurros te rodean. Sus risas suenan en tus oídos. Te despiertas con un sudor frío. Algo huele de rayo. El vómito, ¿no? Alguien vómitó. Anatoly vomitó en una de las esquinas. Ok, lo dice. Anatoly vómitó. Lo dejas ahí para que los demás cuestionen su valen. Tía. Oh. Se ve pálido. Gracias por venir. Anatoly parece reconfortado con tu presencia. Pull. Anatoly. Tu relación es más fuerte. Let's go. Pull. Anatoly. Gregor me dijo que escucho a María. Estoy seguro de que Karim no está siendo honesta conmigo. Has revisado la puerta del sótano de cerca. De vez en cuando puedo verla espiándome a través de los agujeros. Realmente no quiero ahogarme afuera. Pero al menos no tendré que detenerla atormentándome más. Sabes lo que hay en el sótano, ¿verdad? Y esta, Anatoly, estoy aquí para ti. Voy a darle a eso porque es nueva. Gracias. Quedarme en esta cabaña me está haciendo perder la cabeza. Me siento tan perdido algunos días. Cuando tenía seis años, mi padre me pidió que pusiera flores en la tumba de nuestro perro muerto. Ese perro era muy especial para él. Le ayudó a encontrar comida durante la guerra. Cuando volvió herido, llevó al perro a conocer a mi madre, que estaba embarazada de mí. Él realmente amaba a ese perro. Llevé un jarrón lleno de flores conmigo al bosque. Y giré a la izquierda cuando debería haber ido a la derecha. Estuve perdido por un día entero. Deambulando por el bosque. Llorando. Con pánico. Me salté tontamente el desayuno ese día. Así que estaba desesperado en este momento. Lo intenté. Pero no pude reconocer ninguna planta para comer. Así que intenté comer una planta al azar que encontré en el bosque. Pero lo vomité todo. Me sentí humillado cuando volví a mi casa. Nunca olvidaré a mi padre corriendo. Preocúpame. Y... Y todavía estaba sosteniendo el jarrón con flores. Toda mi cabeza manchada de vómito. Después de esa experiencia. Estudié obsesivamente la colección de libros de búsqueda de alimentos de mi madre. Así nunca volvería a morir de hambre en la naturaleza. Gracias. Por absolutamente todo. Asientes y convocas a todos para una reunión. Anatoly se ve pálido como si fuera a desmayarse. Anatoly. ¿Has tomado una decisión? Sí. Los ayudaré. Lo prometo. Gracias, Anatoly. Grandes lágrimas caen por las mejillas de Grego. Yo te echaré de menos, grandote. Te echaré de menos, pequeñín. Gracias, Anatoly. Sé que esto no fue fácil, pero es lo mejor. No. No. Te vayas. Karin. Sí. Yo. Gregor te mira expectante. ¿Querías decirle algo, Anatoly? ¿No dices nada? Bueno. Yo. Adiós, Anatoly. Adiós a todos. Buenas de verte, pequeñín. Pero... Nos vemos pronto, pequeñín. Supongo que todo lo que podemos hacer ahora es esperar. Buenas noches. Pero Karin va al dormitorio a dormir. Yo no le dije la verdad. Gregor se acurruca en el sofá para pasar la noche. Chetando desde la espalda. Ok. Es lo mismo. Ah. Tuve que haberle dado así. Oye, es un rasguño en el suelo. ¿Papá? La peli roja no lo dejará vivir, ¿verdad? Está demasiado hambrienta en este momento. Ok. Cuanto más consume, más fuerte se vuelve. Me duele la espalda. ¿A qué precio? Je. A veces permanecer en silencio funciona mejor. Solo vete y finge que eres inocente después. Qué terrible punto de vista te dio papá. Los chompetos nunca habrían escuchado esta mierda. Te quedas dormido pensando en lo que te dijo papá. Ah. Tienes un extraño sueño. Está acotando la mesa frente a ti. Te quita la gafa, parcialmente rota y la deja al lado del banco de trabajo. Ya, esto es lo mismo, ¿no? Los cortes mucho mejor. Y es algo que se acerca así que aprietas el puño y te prepara a golpear lo que venga. Ok. A lo que se está acercando. Te tuve que haber dado la otra opción. Te despiertas en un lugar completamente diferente. ¿Eras un ámbulo o...? Encontraste algo de carne. Vale, ahora me va a pedir lo de Gregor, ¿no? Lo del frasco. Sí. No. Guardaré esto durante la lluvia o se lo tienes que mirar. Vale, y es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Desátame. Blah, blah, blah. Vale. Entras en el dormitorio y te metes en la cama de Anatoly y te duermes casi al instante. Ok, tomé la misma decisión. Quiero ir así. Despierta, dormila. Estaba teniendo una pesadilla. Gregor te está esperando. Te levantas de la cama y sigues a Karina al sofá. ¡Oh, weón! Gregor. Creo que trata de hablar. ¿Qué pasa, Gregor? Le dices a Karin que Gregor ha muerto. Aún no se ha echado a perder. Deja de mostrarse sus restos. Ah, Karin se acerca a la puerta del sótano y abre la cerradura con el cuchillo. ¿Por qué esperar hasta que esté en el sótano? Recupera el cuchillo y acaba con su vida. Le explica lo difícil que sería eso. Tu pereces increíble. En el momento en que esos cuatro entraron en la cabaña. Deberías haberlo matado a todos. Te estás ablandando. ¿Has curado a un carnicero debilitado? ¿Y si ella termina matándote ahora? Te traje la llave. Cuando baje, cierra la puerta detrás de ella con el cerrojo. Luego, deja que se pudra. Karin, papá. Podrían haber sido grandes aliados en otra vida. ¡Grandes aliados, weón! Tienes que detenerla antes de que sea demasiado tarde. Caminas hacia la puerta del sótano. ¿Dónde está Karin? Está demasiado oscuro. Ahí está. ¿Cuándo vas a arreglar este agujero? Puedes sentir su aliento atravesando la grieta de la puerta. Cerraste la puerta del sótano. ¿Qué demonios estás haciendo? Adiós, Karin. No sé. No sé. Se desamanece la oscuridad. No sé. Voy a salir. La puerta no se ve muy resistente. Te subes al sofá a descansar y esperas a que se silencien los ruidos del sótano. Pero en el sofá no estaba Gregor, weón. ¿Qué te pasa? Antes de empezar a dar la despedida, quiero preguntar si le gustó la parte en donde puse el sonido fuerte en el baño mirando al espejo. A mí me gustó esa parte. Espero que a usted también. Capítulo 9. Capítulo 9 hasta acá. Este es el penúltimo capítulo. Ya el siguiente es el último de compañeros de cocina. Cooking Companions. Ahora nos dieron esta nueva oportunidad donde ya tienen tres corazones cada uno. Gregor, Karin y Anatoly. Además de que Papa queda claro que es el chompete más raro. Más sospechoso. Leí por ahí por accidente a una teoría que tiene un poco de sentido. Por lo menos para mí, pero no la he visto más porque quiero tomar otras decisiones que aún no he tomado en el juego. Pero el capítulo 9 que está acá no va a haber adelanto del próximo capítulo ya que es el gran final de compañeros de cocina. Así que espero que les haya gustado. Y sobre todo ese sonido, ¿no? Fue muy buena idea la edición que le puse a esta serie, ¿no? Muy buena. Le damos like, comenta, suscríbete. Toda esa cuestión de siempre, ¿no? Ya se lo saben. Pero nada más. Quédate acá. Nos vemos en el próximo capítulo. El último. Gran final. Compañeros de cocina, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué será el final? ¿Cuál será este final? Ya que hemos sacado como tres, dos, tres finales hasta el momento. No cuando salen los créditos. No alargo más esto. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!